A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, asistencia de frenado, entrada auxiliar de audio, reproductor MP3, control de velocidad de crucero, seguros de protección para niños, ventanas eléctricas, toca metro. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son las estupendas de este vehículo.